Sobreventura Impredeci que inconfundible es tu amor Para mi ha cambiado mi vivir por ti y ser feliz Y ahora vivo cada día agradecido por todo lo que has hecho en mi Las palabras no me bastan para expresar Tanto a ti no tiene comparación tanto amor Este sacrificio fue mi señor En el trato yo te quire infinitamente, eso lo sé Lo sé Sobreventura Este guapo es tan inusante Acaba con mi alma y le pidieron más Y más que amor, es una libertad Sobreventura Es lo que siento mi interior Cuando te acerco la emoción del tiempo Y su apuración con el dolor intenso Tu amor nunca me abandonó No seré sincero, yo he sido siempre malo Y aún así continuas aquí cerca de mí Y después de la lluvia fleas que en vida siento Eres la luz en la oscuridad Todo lo que soy me entrego Yo no me tengo para dar Solo es pensación Demuestra todo lo que significa para mi señor Sobreventura Tu amor es tan inusante Acaba con mi alma y le pidieron más Y más que amor, es una libertad Sobreventura Es lo que siento mi interior Cuando te acerco la emoción del tiempo Yo solo te acerco la emoción del tiempo Quiero que se quede en mí Todo ese amor que viene de ti Tu amor me hace brillar En mí ya no existe dolor No existen dudas Solo tu amor, tu amor, es una libertad Sobreventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!